La Alcaldía de Esmeraldas informa Moradores del barrio Nuevo México vivieron una noche de alegría el pasado viernes en la inauguración de los trabajos ejecutados por el municipio de Esmeraldas que incluye construcción de la cancha de usos múltiple, arreglo de su principal día de acceso que presentaba el hundimiento del adoquín, remoción, lastrado, compactado de suelo, arreglo de tuberías y acometidas de agua potable. 25 años de espera por la construcción del espacio deportivo pasaron a la historia. Una vez que el alcalde del Cantón Esmeraldas, Lenin Lara Riva Neira, procediera a cortar la cinta y entregar oficialmente la obra, con lo que se beneficia cerca de 300 familias del lugar en observancia a la política pública del buen vivir que reza la constitución política del Ecuador. El acto organizado por la dirigencia del sector contó con la intervención de niños y niñas en juegos, actuaciones artísticas y el reconocimiento a la primera autoridad del Cantón. Esmeralda, ciudad al mundo. Alcaldía de Esmeraldas. Alcaldía de Esmeraldas